No Es más, me voy a despedir de ella, me ha dicho Porque vea que sí la quiero No, y es bien o qué, mi amor ¿Cómo te vas a despedir de ella? Espérame, espérame, déjame escucharlo y lo ya Y lo ya lo dice Dame tus manos A ver La izquierda, la izquierda Me voy a quitar la peluca No, 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 así no Así Ah, braviado Bueno, te voy a quitar No, mi amor Braviado, a lo que voy A lo que vas, al grano La verdad, pues, que te vaya bien ya, rúmbale Gracias, con permiso Se dicen cosas bonitas Mira, Selena, de verdad, desde que tú llegaste, Selena, a mi vida Realmente fue un hallazgo maravilloso Fue un placer increíble haberte conocido El estar compartiendo juntos este escenario Todo ese tipo de cosas Ah, ok, ok, va, va A ver, a ver si le sale este menso Fue un placer Haberme conocido, tú A mí No, no, no ¿Cómo que un placer haberte conocido? Sí Oye, que era la nato Mira Cálmate, Snoopy Cálmese Creo que es donde vive Porque no van a apedrear Yo vivo en San Pedro ¿En San Pedro? Vive en Combrillo, en San Pedro ¿En serio? ¿Hay que ir a San Pedro por la del Valle? Sí, en el octavo sector En Tampiquito No digas mi amor Bueno, dile cosas bonitas Eh, Brandon Mesa Dulces, dile cosas Dile cosas dulces Yo estoy muy triste porque te vas a ir Pero espero y vuelvas Sabes que dentro de mí yo te quiero mucho Muy, muy dentro, eh Y pues quiero decirte que Dios te bendiga Y que te vaya muy bien Gracias Para haber dicho estas cosas, Justino Qué bárbaro Para que veas, Maiche Para que veas No, no, no Espérame, es que traigo un poema Espérame Se te debe haber quemado el cerebro, caray Qué bárbaro Nunca me había dicho cosas así ¿Y dónde te vas de gira, Selena Coahuila? Me voy a Brasil Porque ya voy a ser deportista ahora Maiche